Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego. Mi corazón, yo te busco. Recibe en mí, adoración. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Más que a mi ser. Más que a mi ser. Te amo 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 más que a mi ser.